Hola que tal mis amigos de YouTube, espero que estén muy bien, que tengan un excelente día Bendiciones para todos amigos, muchas gracias a todos por el apoyo, en verdad se los agradezco de todo corazón Estoy muy agradecido con todos ustedes, de verdad amigos Vamos a ver como nos va de nuevamente a las fresas Espero que les guste y que apoyen el contenido amigos Igualmente yo les estaré avisando si llego a abrir otro canal El otro canal sería exclusivamente para subir juegos como Clash Royale Ya más adelante pienso subir un poco de Free Fire Para no mezclar contenido, verdad Yo estoy hablando con unos amigos igual creadores de contenido, verdad Me dijeron que no mezclar igualmente contenido, un ejemplo Si este canal la gente me apoya así subiendo las fresitas o cualquier otro garage O Residente, Crash Monkey, algo así Que no tenga nada que ver con otros juegos Que no mezclara, que mejor hiciera otro canal exclusivamente Y que personas igualmente que de este canal les gustaría verme pues en otros juegos Pues más que nada invitarlos, verdad Que se fueran a suscribir a mi otro canal Pero todavía no se crea el otro canal, verdad Es nomás que les estoy avisando que estoy pensando en eso, verdad No sé cómo les parezca la idea Igualmente yo les había dicho que quería crear otro canal para subir Garage, Frucota y 2, Residente, la de Pirata, Crash Monkey, Garage Todo eso en otro canal Y aquí exclusivamente las fresitas Es que la verdad a ustedes les gustan mucho las fresitas Y yo quiero más que nada subir en este canal puro fresita, verdad Pero la verdad es que no sé cómo es que les parezca las ideas que les acabo de comentar Cómo estaría mejor Pues espero ahí me comenten a ver cómo es Cómo es una mejor idea o una que tome una decisión bien, verdad Yo así pienso, pero no sé ustedes, verdad Pero yo siempre quiero estar subiendo contenido Más que nada este canal lo apreso mucho Y lo cuido igualmente Gracias a todos, verdad Y pues vamos a darle amigos Y nos vemos al final ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Los invito a que se suscriban a gente nueva que no está suscrita. Ayúdenme por favor. Se los agradecería mucho. Y pues... Nos vemos en un siguiente video mis amigos. Vámonos a la residente. Y... Y...